Estamos aquí en la Feria de Zacatecas, acompáñenme a ver todo lo que hay aquí. Estoy aquí acompañando mi primita Jimena y vamos a ir a los juegos, vamos a ir a las exposiciones, vamos a ir a las galas y vamos a ver todo lo que la Feria de Zacatecas nos ofrece. Sí. Vean los atreos. Síganme. Sí. Síganme. Síganme. Ahora vamos a comprar los boletos para subirnos al Crazy Mouse. Sí, está muy chido. Síganme. 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 ¡Yo soy fuerte y te voy a subir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! 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 ¡Ay Dios mío!